...terminarse en un tribunal. Más de lo que merece. No merece menos. La doctora Filatova es una renombrada neurocirugana. El doctor Sechenov le confió la investigación de colectivo que conectó a humanos y robots. No debe sufrir daño alguno. ¿Me he explicado bien, camarada mayor? Lo tendré en cuenta. Vale. Selecciona el procedimiento deseado. ¡Uf! ¡Esa es! Vale. Ahora me hace menos daño. Los golpes físicos. ¿Para qué sirve el taller de calor? Aquí se fabrican polímeros resistentes al calor. Pero la mayor parte de la investigación se dedica al cultivo de flora que también lo resista. Sí. Estos polímeros se enriquecen con aceites esenciales de cacta que hay cereros, un cactus. Los polímeros permiten cultivar grupos de plantas adaptadas a altas temperaturas. ¿Es que quieren hacer el desierto más verde o qué? Algo por el estilo. Planean terraformar... ¡Ve! 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 Los recipientes se llenan automáticamente cuando la temperatura se normaliza. Parece que aquí ya está todo en su sitio. Más vale que volvamos antes de que pase alguna otra cosa que nos joda. ¿Qué sabemos de la novia de Petrov, Charles? ¿Te refieres a la doctora Filatova? Eso es lo que he dicho. ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿La conoces? La doctora Larisa Filatova lleva años trabajando con el doctor Sechenov. Es una hábil neurocirujana y fue ayudante y alumna del camarada Saharov. Continuó con el trabajo del profesor cuando éste murió, pero ahora es una criminal y traidora a la madre patria. Entendido. Qué pena. Es guapa. Ok. Ok. Atención, empleados del centro de distribución. Ya se puede acceder al ala este del complejo. Ok. Al ala este. Al ala este. autorización mayor qué coño es esto ok está bien un machete qué es esta mierda se diseñaron como alimento extremadamente eficiente para piezas grandes de ganado pero a este le ha pasado algo vale un pollo asesino ya lo visto todo hola por si acaso por si acaso no no soy del equipo de rescate más bien la avanzadilla no me lo puedo creer ha pasado un montón de tiempo pero ni ha sonado la alarma ni ha venido el ejército no viste cómo empezó todo esto me lo puedes contar no me apetece pero sí que puedo las máquinas no atacaron de inmediato al principio se desplegaron por el complejo para atacar todas a la vez sospeche que pasaba algo cuando los robots técnicos de laboratorio entraron en nuestras oficinas y se colocaron a espaldas de la gente la mayoría de mis colegas murieron en sus puestos de trabajo lo que más miedo me dio no fue la masacre sino la forma en que se acercaron lentamente a los humanos como en una clase de gimnasia cuando hay que ponerse en pareja joder cuanto hace que moriste no me acuerdo pero aguanté con vida más que muchos las máquinas no podían llegar hasta mi porque no había forma de entrar oí disparos y empezaron a salir mangueras de todas partes casi todos murieron en los primeros segundos muy rápido los robots les aplastaron la cabeza o les rompieron el cuello como cuando quitas el tapón de un refresco salimos corriendo pero un robot de laboratorio agarró al camarada afanasia había un soldado cerca que intentó detenerlos pero solo tuvo tiempo de decirlo ahí dejé de tener miedo y cargué contra el robot lo siguiente que recuerda es estar muerto joder lo siento acabaremos con esos cabronazos las máquinas no tienen la culpa han sido las personas a mi no me parece un accidente harían falta meses para planear algo así vale enviarán a alguien a por ti cuando todo esto acabe a mi ya me da mas o menos igual la verdad lo importante es asegurarse de que este contagio o lo que sea que les pase a los robots no llegue a los otros complejos la razón tienes bueno imagino que con esto podría haber pasado sin que me viesen ¿no? ¿para qué sirve este sitio tan frío? su propósito es estudiar cómo sobreviven los seres vivos en el vacío ¿es para plantar cosechas en la luna y eso? entre otras cosas sí la investigación que se lleva a cabo aquí se aplica a varios campos desde primitivas formas de vida vegetales unicelulares hasta ganado y otros animales NO VOX NO 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 no, no, no oh, no, no, no ya, no vale ok ¿pollos? todo lo que sea aprovechable suena que hay más pero no, no hay más saludos, Valentín Dimiankich ¿quién? ¿yo? el ordenador te ha confundido con el jefe del laboratorio recordatorio es hora de tomar la medicación para la tensión arterial reproduciendo un extracto de tu último turno de trabajo vale vale esto es extremadamente difícil no prestar atención a este ciclo vital como lo llaman recuerden que es una especie de arte ciclo vital sí qué necesidad haría de inventar un nombre así ¿esta vaca es lo que está bien puesta o...? ¿están los ojos cerdos? ¿verdad? lo siento muchísimo, amigo de lo tanto dios ha de llenamiento moriste como un héroe hasta estoy pensando en construir un segundo memoria te prometo que lo haré a veces creo que con música clásica las convulsiones se convierten en una especie de vale, entonces esta vaca es la que falta siempre hacemos más cerdos esto es un cerdo muere eso no puede ser o sí es el proceso de fabricación habitual de ahí salven los componentes orgánicos del polímero ¡¿ónde os viven? Como, no hagas la bala ah nos vamos a hablar خedad no olvidéis guardar los resultados de vuestros experimentos y dejad limpio el espacio de trabajo al final del grupo al final del grupo ¡Ali! ¡Ah, hola! Espacio para cartuchos Los espacios para cartuchos Conceden daño elemental a las armas Que están instaladas Vale, o sea, si le pongo Un cartucho a esto, los golpes serían De daño X ¡Vamos allá! Eh, aquí no hay nada Vale ¡Hola! No sé dónde cojones estoy No sé dónde cojones estoy yendo ¿Qué es Wabble? Es una lástima que todo acabase de esta forma A nadie se le pasó por la cabeza Que pudiese ocurrir algo así Siempre con lo de Hacia las estrellas O el esplendido Lo siento Me voy Vale Por aquí es por donde Por donde he venido ¿Qué es Wabble? ¿Qué es Wabble? Es enorme Jamás había visto tantas macetas juntas Aquí cultivan las plantas Que se usarán para terraformar La luna, Marte y Venus Pero ahora mismo no funciona una mierda Hay que buscar el panel de control ¡Eh! ¡Coño! Solo hay cadáveres Hay un relé láser eléctrico en la pared Vale Ya me ocupé Pero creo que jamás me acostumbraré a esta mierda Seguro Hazen Deja É Deja 经ra Films del Grace Lo Al Al Mount Submaw El Combo ением Combo Ya E E Muy Em